¡Policía! ¡Me han robado! ¡Atrapen al choro! ¿Dónde hay un policía? Ya se despertaron los dos ¿Qué tal? Buenos días Se despertaron, estamos acá hace varios minutos Ustedes estaban descansando así ¿Están resguardando la zona? Chamare, no dejan jatear ¿Qué? ¿Acaso no hay policías? ¿No decían que los militares iban a ayudar? ¿Dónde están? Un ratito, pues señora, déjeme tomarme mi foto No todos los días uno no anda disparando perdigones ¿Y no han mandado a alguien a patrullar o algo? Es que la mejor imagen que grafica la situación En que están los patrulleros de la policía Es esta Y si no tienen ni patrulleros Entonces, ¿qué cosas sí tienen? Resentido y acomplejado Resentido social Resentido social Bueno Resentida soy Y no me compadezcas Hola, somos las Resentidas Y estamos de vuelta con nuestros episodios habituales ¿Qué ha pasado durante la semana? Te lo contamos a continuación Se declaró en estado de emergencia Algunos distritos San Martín de Porres, San Juan del Urigancho Y Suyan en Piura Por los últimos atentados contra la seguridad De la ciudadanía Pero, ¿es esta la verdadera solución? Vimos a batallones De policías tomándose foto Para los canales de televisión A varios militares parados en la esquina Pero a ver No sé si los vecinos de estos barrios Pueden pronunciarse Para ver si sintieron alguna mejora Porque lo cierto es Es que hay varios ciudadanos todavía Que siguen quejándose Por la falta de seguridad Ahora el engaño Que se nos ha dado La Presidenta de la República Que de luna iban a poner soldados Ni de juguetes Hay soldados sacados Por otro lado La misma policía ha dicho Que no tienen las herramientas necesarias Para patrullar como se debería Pero, ¿no dijeron lo mismo Cuando Dina Boluarte Gastó 233 millones de soles En comprar más armamento Para reprimir? Hubieran aprovechado pues Para pedir unos cuantos patrulleros Digo no más Ahora se está planteando Ampliar el estado de emergencia Para los demás distritos La Policía Nacional del Perú Estará preparada O se quedará Dormida en sus laureles El Presidente de la Asociación Empresarial Cade Ejecutivos Juan Fernando Correa Terruqueando ¿A alguien le sorprende? La percepción que tenemos En el sector privado Es que buena parte De la violencia Fue manipulada Fue gestada Por los rezagos Del Sendero Luminoso ¿No? Qué casualidad Que tenga el mismo chamullo Que Dina Boluarte De los años 80 y 90 De esa historia negra Del Sendero Luminoso El país no tiene por qué Seguir desangrándose más Pero además Es indignante Que a pesar de las imágenes Claras de la represión Sigan con el mismo discurso De culpar a la ciudadanía O intentar terruquearla ¿Acaso para el sector privado De nuestro país? ¿Preservar la economía Del país? ¿O mantener lazos Con el gobierno? ¿Vale los más de 60 muertos A causa del régimen De Boluarte? ¿Ustedes qué opinan? Los leemos en los comentarios Dobleteo en el Congreso ¿De quién estamos hablando? De la parlamentaria Cheryl Trigoso De Alianza para el Progreso Quien además Es también cantante De la agrupación Sonido 2000 No solo ha estado faltando A sus labores En el Congreso Sino que además Ha contratado En su despacho Al manager De su banda musical ¿Qué? ¿Va a haber bailatón En el Congreso? Pásenle la voz A las congresistas tiktokeras La congresista Trigoso Salió a negar todo Y dijo que Miguel Carrion Solo trabajaba En su despacho Como asistente Pero ¡Oh sorpresa! Hace poco Se ha publicado Una llamada En donde se escucha A Miguel Carrion Y una supuesta Interesada En contratar A Sonido 2000 Esta llamada Se dio En horario laboral Y no solo Escuchamos Como Miguel Carrion Gestiona Los precios De la banda Sino que además Promete La presencia De la congresista En el supuesto evento Entonces Total Trabaja como su manager O como su asistente En el despacho Que se decida Así es como Se están gastando Los recursos De todas las peruanas Y los peruanos Pucha Ya no creo Que nos inviten A su concierto Tampoco queríamos ir Una congresista Un proyecto de ley Presupuesto para cine En lenguas originarias Lo que callan Los blancos ¿Alguien puede pensar En Bruno Ascenso? No tienes plata Para tu peli Pídele a tu papi No te pierdas La Tudela Codiciosa Al parecer Para la congresista Adriana Tudela El racismo inverso Existe En su nuevo proyecto De ley Sobre la industria Del cine peruano Que más parece Un ataque A esta industria Plantea Que los impulsos Económicos Para las producciones En lenguas originarias Es una clara Discriminación Para las producciones Que no cumplen Con estos requisitos Ay pobrecito Los blancos Es decir Cuidado Estén discriminando A tu cineasta Blanco favorito Que tanto Le cuesta Recibir financiamiento Tudela No se queda ahí Sino que además También plantea Que los estímulos Económicos Sean como máximo El 50% De lo que en verdad Necesita una película Es decir Si no tengo Otro tipo De financiamiento Como casi todos Los auspiciadores De tondero Que es La realidad De la mayoría De producciones Nacionales No podré acceder A los fondos Otorgados Por el estado Y el guión La edición La preproducción La postproducción La distribución No todos somos Carlos Alcántara Que aprende a hacer Películas Por tutoriales De YouTube Si tan solo Se hubieran asesorado Con alguna persona Del gremio ¿O será que acaso Este tipo de control Sobre las producciones Audiovisuales Le genera Algún tipo De beneficio? En nuestro país 5.038 niñas Han sido obligadas A ser madres En los últimos Cuatro años Y en los últimos meses Han resonado casos Como el de Mila Y el de Camila Niñas Que tras la violencia Sexual ejercida Por alguno De sus familiares Salieron embarazadas A ambas El estado peruano Les negó El aborto Terapéutico En un primer momento Tras ello Emprendieron Una constante lucha Para poder acceder A este derecho ¿Qué estamos haciendo Para evitar Que a más niñas Se les niegue Su derecho? Las niñas Deberían seguir Con su niñez Y poder así Tener una vida digna Porque son niñas No madres Este 28 de septiembre Es el día De acción global Por el aborto Legal, seguro Y accesible Y se está convocando Para este día Una marcha A las 4 de la tarde En el parque Washington Coméntenos Quienes irán a la marcha Defendamos El aborto terapéutico Para que las niñas No sean obligadas A ser madres Muchas gracias Por ver el capítulo de hoy No se olviden Suscribirse Compartir Comentar Y darle like Oigan A propósito A ustedes En sus distritos Edapal También les va a cortar El agua ¿Y qué opinan Sobre esto De que intentan Pues privatizar El sistema De saneamiento Los leemos En los comentarios Además No se olviden Este viernes En las resentidas En vivo Haremos un conversatorio A propósito Del día de acción global Por el aborto Seguro, legal Y gratuito Nos vemos Chao Chao